... ...pues es una tradición que lleva muchos años ya... ...instalada aquí en Cretas, año tras año pues salen corporaciones nuevas... ...las corporaciones son de dos años... ...esta misma pues tuvo también el precedente de que fue en plena pandemia... ...y por eso pues han estado pues cuatro años, dos años que no pudieron... ...y los dos años siguientes, 23, 24, pues que hemos podido realizar la fiesta... ...y bueno pues son actos que desde el sábado que empiezan por la tarde... ...hasta hoy domingo a final de tarde pues pues son seguidos ¿no?... ...entre vaquillas que es lo normal en Cretas... ...y bueno pues fiesta por la noche, cenas, las tetillas hoy, la bendición... ...bueno la verdad que es una fiesta muy bonita. Música... Queridas vecinas y vecinos de Cretas... ...hoy nos reunimos en honor a Santa Agueda para celebrar nuestra fiesta... ...en este día tan especial queremos recordar a todas las mujeres... ...que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. ¡Viva Santa Agueda! ¡Viva! Pues muy emocionada, muy contenta, es el cuarto año... ...y este año se supone que se termina y es muy emocionante... ...como siempre digo, desde niña que quería ser y cuando estás es muy bonito. Cuando veías a las mujeres que estaban aquí en la plaza y te vestías también... ...con el traje regional, decías cuando sea mayor yo quiero estar aquí, ¿sabes? Quiero ser de la Junta y los actos más bonitos que hacemos yo creo que también... ...dentro de las vaquillas y todo es la comida porque estamos todas muy unidas... ...y estamos todas las mujeres del pueblo juntas. Pues muy bien y este año muy ilusionadas porque ya terminamos... ...y ya hoy hacemos ya el punto final a nuestra legislatura que digamos... ...y muy contentos todos. Nosotros ya lo dijimos el otro día, el acto que nos gusta más es la comida... ...que es el punto final a la fiesta donde todas las mujeres nos unimos... ...y estamos todas juntas pasando un rato muy agradable. Para conquistar a una moza... ...nada hay como una jótica... ...pa conquistar a una moza... Venimos de Alcoriza y de Alcañiz, bueno y un compañero viene de Andorra... ...estamos formando lo que es la agrupación y somos... ...el nombre que le vamos a poner es Reigambre Mudejar... ...y bueno pues somos un guitarra, un bandurría, un laúd y dos voces... ...para todo esto, espero que salga fenomenal. Van los mozos a rezar... ...a la iglesia de mi pueblo... ...van los mozos a rezar... ...y en la puerta de la iglesia... ...la jótica cantarán... ...la jótica cantarán... ...en la iglesia de mi pueblo. Ya para finalizar siempre se había celebrado Santa Guerra... ...pero es hace un poco más de 30, 32 años... ...cuando se le decide dar un empujoncito, una vuelta a la fiesta. Pues sí, había ya tradición de mujeres que siempre celebraban su fiesta... ...pero no era una celebración conjunta, se juntaban las cuadrillas... ...y van a comer y bueno, al final se decidió ya pues empezar esta fiesta... ...con todos los actos que en ella corresponden. Yasmina Andrea Tronaro. Claudia Zapata Blanch. Bueno, como lo vivís, sois muy jóvenes... ...en este caso, es la primera vez que os vestís... ...ya os venís vistiendo y participando en la fiesta, a otros años. Bueno, yo me vestía desde pequeña y bueno, pues es algo que lo vamos haciendo cada año. Yo el año pasado empecé así más a vestirme para contribuir en el pueblo, mira... ...porque si no se acabaría. ¿Vais a asistir también a la comida? ¿Estuvisteis ayer también en la hoguera? En fin, ¿habéis participado en todos los actos? Sí, ayer estuvimos en la hoguera, cenamos un poco y así participamos en algo... ...y hoy pues bueno, iremos un rato por aquí a la misa y luego un poco a los toros. Sí, sí, en todo lo que podemos participamos y muy contentas de que la gente esté unida y que se mantenga. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ¡Gracias. Este un partido de Didine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!